Bueno pasadores, acá estamos con Redia, que está ahí al costado a la derecha de lo tengo yo, por este lado, no, por este, Jonah, que es mi primo, claro, que es uno de los moderadores míos, después Bastian, que es Kundalini Coin, puede ser, ¿no es cierto?, ¿ahí lo pronuncié? Correcto, Kundalini Coin, está por ahí sin video, pero por ahí anda. Bueno, nada, con 30 introductorias, que nos cuentes a ver de qué va el proyecto, de qué trata, qué parte formás vos ahí adentro, ahí está, ahí apareció. Ah, ahí está Liz, ya apareció. Perfecto. Bueno, listo. Ahí estamos todos. Estás ahí. Inicio yo, si me permite, Liz, para comenzar. Bueno, para comenzar, feliz y contento, feliz y contento de estar acá con todos ustedes en este AMA, vamos a hacerlo lo más dinámico posible, ¿verdad?, ya que se puede poner muy interesante, entonces, pues, lo que queremos es contarles, y recuerdo una frase de Stephen Jobs, que decía, aquellos que están suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo, son los que terminan cambiándolo, ¿verdad?, y justamente este AMA va a ser un reflejo de esa frase, de cómo se piensa, bueno, además de que es un reflejo que queda claro que estoy, no estoy un poco cuerdo, ¿verdad?, porque para ser disruptivo, para pensar diferente, para ver más allá, y para construir cambios que realmente marcan tendencias, hay que estar un poco tocado el techo. Pero es justamente eso de lo que vamos a hablar, de las famosas revoluciones digitales, y cómo estas revoluciones digitales pueden venir realmente a tomar un valor tan significativo en la sociedad, que pueden también cambiar el concepto de economía en la sociedad. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a discutir hoy, es de una propuesta, de un token, que puede transformar completamente la funcionalidad a la comunicación y la forma en cómo nos trasladamos, ¿verdad?, entonces, es justamente eso de lo que vamos a hablar hoy, y de lo cual quisiera que conociéramos un poco. Para hablar un poquito de mí, ¿me escuchan bien?, ¿sí?, a veces como que se me viene y se me va, pero bueno, yo sí. Sí, te está acordando un poco, Bastien. Sigo ahí conversando, pero se escuchan, pero no bien. Mi nombre es Bastien Ruiz, con gusto, CEO de la empresa CamberOnline, y lo que queremos es darles a conocer el token con DainiCoin, un token que lo que venimos a ofrecer es, ¿se escucha bien?, ¿sí?, ¿ok?, un token que lo que viene a ofrecer es, pues, un token que va a tener muchísimo uso a nivel mundial, y ustedes van a darse cuenta cómo es que puedo yo decir en estos momentos eso, ¿verdad?, de la trazabilidad que va a tener el token, un token que va a romper el mercado, un token que va a tener controlada la fluctuación de su precio, y eso es un tema muy interesante. ¿Te molesta un cachito? Dale, 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 no importa. ¿Alías, se te corta? ¿A vos? Señores, ¿lo escuchas bien? No, a mí bien. Ah, ¿te escuchas bien? Ah, listo, listo, capaz de diciéndose a mí, no, no, disculpen, entonces, sí, sí, sí. Ok, no, entonces, para darle la palabra a Elías, porque si no yo me apodero en la conversación, pero para darle la palabra a Elías, bueno, señores, eso es un token que no es un token muy convencional, no he sido la palabra, ya con eso digo todo, ya, 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 para que puedas conversar. Señores, bueno, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, mi nombre es Elías Cambronero, soy parte del equipo de desarrollo, somos una parte, de verdad, de este equipo de desarrollo, de lo que es el token, la cadena de Binance Smart Chain, nosotros sabemos lo que es Kundalini Coin, por sus siglas, Click, que es desarrollado por una empresa de tecnología e innovación, como dijo Bastion, también, de lo que es Cambronline, que todo esto, en un engranaje, van formando las diferentes partes, para hacer posible lo que se quiere con el token como tal, como dijo Bastion, no es un token convencional, es un token que se le quiere dar una utilidad, romper, todavía más allá de los paradigmas, o de lo que se piensa de los tokens, que solo es para intercambio entre ellos, poder ganar, en forma de, hablemos de parte de lo que me especializo, también, entonces, romper solo eso, sino darle una utilidad, al token, en medio de la sociedad, de la economía, hasta de la cultura, del medio ambiente, y demás, entonces, que sea multifuncional, que sea un token de utilidad, meramente, y, bueno, hablando un poco de todo el ecosistema, todo esto se desarrolla, mediante ocho grandes pilares, donde, como todo token, va a ir paso a paso, por medio de los mapas, y los diferentes proyectos, pero el primero de ellos, la primera base de ellos, es lo que es frontera natural, donde se viene el primer desarrollo, que se va a lanzar, donde va a cambiar, un poquito más, lo que es la movilidad, que es por medio de lo que es CLIC, pero sí, el ecosistema de CLIC, es muy extenso, son ocho, grandes pilares, que van a dar paso, a todo esto, Bastian, ¿me escuchas bien? ahora sí, ahora sí lo veo bien, excelente, me hablaste de ocho pilares ahí, no sé si quieres explicar, más o menos a qué te referís, ok, son ocho propuestas extensas, en alguno de ellos, podemos hablar, lo que es fronteras naturales, que en sí, fronteras naturales, es un fondo de inversión, de diversificación, pero como tal, el enfoque principal, está en la aplicación CLIC, que es la aplicación, o la DAPS, mejor dicho, DAPS, de movilidad como tal, ok, otra de las bases de ellos, es lo que va a ser, el Change, también, que va a estar dentro, parte de ellos, también lo que es, la Briego, que déjámoslo así, que es como el que le va a dar paso, a fronteras naturales, y al que le da paso, a lo que es CLIC, lo que es la Briego, que es toda la parte, de producción, a nivel, a nivel mundial, pero me gustaría, que Bastian, me ayude, en esta parte, que compactamos, que hagamos ese diálogo, y también bonito, con ustedes, y con la comunidad como tal, para hacerlo más, más interactivo, y más, más intensa, y no dejarlo, solo, solo no. Sí, 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 hermano, ahí, el día se quedó un frío con clavo, ok, chicos, les comento, chicos, les comento, por ejemplo, se imaginan lo que es tokenizar, la producción agrícola, a nivel mundial, el alcance, el alcance, que podría llegar a tener eso, la tokenización, de la producción agrícola, a nivel mundial, bueno, eso es, eso es, parte de lo que es la Briego, después, cómo, cómo podríamos tener una relación, en el metaverso, donde pudiéramos tener, lo que es, hacemos algo acá, en el metaverso, y eso nos trae, inmediatamente, un beneficio, en el mundo real, eso también es parte, de lo que hablamos, en el documento, verdad, como, como tal vez, una criptomoneda, podría también transformar, el urbanismo, de las grandes ciudades, y hacer un urbanismo sustentable, eso también es parte de la propuesta, verdad, y, como también se podría crear, un fondo de inversión, en criptomonedas, para obtener ganancias, de diferentes propuestas, a nivel comercial, alrededor del mundo, entonces, las propuestas que sostienen, cada uno de los pilares, que sostiene el token, son muy, muy amplias, pero para no irnos tan allá, verdad, entonces, primero podemos garantizar, que el token va a arrancar, este, que ya tiene su salida, que estamos con los amplios, que vamos a salir, el otro mes, y todo lo que, pues vamos a ir hablando, acá poco a poco, pero que podemos garantizar, de que, trazabilidad, y esta trazabilidad, va a empezar primero, porque fue creada, por una aplicación, que se llama Clicker, que pronto estaríamos lanzando, el plan piloto, yo esperaría, que ya, muy pronto, a través del otro mes, estemos viendo, el resultado de lo que es el plan piloto, me voy a enviar ahí, de lo que es el plan piloto, y Clicker, lo que trae, es una, va a ser una aplicación, que va a cambiar, y va a revolucionar, la forma, como nos comunicamos, y como nos trasladamos, entonces, es una propuesta, que viene ya pensada, y está estructurada, bajo una, ¿me escuchas bien? si no sos vos, soy yo, Elías, hoy me tocó a mi hermano, es por ese, en el sector, que estos días, ha estado teniendo, diferentes problemas, de conexión, que eso ya, ya es externo, totalmente, aún, es que, la aplicación Clicker, como tal, es la primera propuesta, como estamos hablando, que esta aplicación, esta DApps, viene a cambiar, el modo, de ver la movilidad, a nivel mundial, ¿por qué lo digo, de esta manera, y lo repito, porque, se va a empezar, por la parte terrestre, como tal, pero el concepto, y el desarrollo, ya de la aplicación, que va a avanzar, va tanto, por la parte terrestre, como también, la parte aérea, y la parte marítima, donde va a cambiar, todo el concepto, donde este desarrollo, esta aplicación, ejemplo, ahora, el primer desarrollo, la parte A, la parte de Alfa, la que se va a sacar ahorita, va directamente, a lo que es terrestre, viendo, dándole un concepto, totalmente, a lo que es la movilidad, pública, digámoslo así, también, la parte de los spread, de los liberty, y demás, con una aplicación, que lo que viene, es distribuyendo, que es uno, de nuestras bases principales, que es la economía circular, que más adelante, que nos invito, pertenezcan al canal, y vayan conociendo la propuesta, que es también, muy ecológica, muy ambiental, que más adelante, hablaremos de esto, donde esta propuesta, como viene, una economía circular, viene repartiendo, las ganancias, de la DAPS, dentro, de los que están, dentro de la DAPS, como están, dentro de la aplicación, tanto, hablemos así, de lo que son, los inversionistas directos, también, lo que son los conductores, también, los que son, hasta los mismos, usuarios, están teniendo, diferentes premios, diferentes rentabilidades, constantemente, solo, por estar, utilizando, la aplicación, como tal, los conductores, además de tener, el 75%, que digamos, que es el promedio, de todas las, situaciones de movilidad, también, va a tener, un gran porcentaje, de cada, persona, de sus códigos, porque van a tener, un acceso, hasta 100 códigos, cada, cada chofer, donde van a estar, ganando constantemente, un ingreso, pasivo, siempre, constante, igual, lo que es, hablamos, la parte expresa, donde va a tener, también, un, digamos, lo así, como un, mini emprendimiento, donde puede tener, otras personas, que también está grande, es un ecosistema, extenso, pero, sin resumidas cuestas, este ecosistema, es meramente, economía circular, es para todos, es pensado, para todos, en, es un concepto, totalmente, yo quería, hablarle, al, al hospital, dentro del, a los participantes, a los cazadores, que, este proyecto, viene a traer, una solución, a algo, y eso, es fundamental, para la vida de un proyecto, si, es, lo que tuvo Bitcoin, en su momento, hoy, todo el mundo, usa Bitcoin, porque trajo, una solución, en ese momento, fue, la descentralización, y ahora, Kundalini Coin, viene a traer, la solución, a la prestación, de servicios, tanto para el consumidor, para el usuario, o, como también, para el mismo dueño, de un comercio, que también, lo va a ayudar, no, la economía circular, es una economía, donde todo se aprovecha, eso es, más o menos, un resumen, los chicos, lo van a hacer, adelante, estaría bueno, que expliquen, en profundidad eso, para que lo puedan entender, pero es, el aprovechamiento, de todos los recursos, si, que todo se reutilice, tanto en la producción, como en el consumo, quería agregar eso, porque nosotros, hemos dicho, correcto, que, era, difícil, encontrar un proyecto, o un token, con utilidad, hoy en día, que nos dé, una solución a algo, por eso, la propuesta de ustedes, es tan interesante, correcto, eso es lo que, eso es lo que queremos, dar a conocer, los tokens, la mayoría de ellos, muchos, es especulativo, nosotros queremos, agarrar el concepto, del token, darle, esa utilidad, que realmente, necesita, a todas las personas, que estén, en una economía, en esta economía, que tengan su utilidad, que puedan ir, a utilizarlo, tanto en la aplicación, clicker, como también puedan, ir al comercio, que todo esto, va de la mano, con un directorio, que se está desarrollando, que lo pueden ver, en la página, de cabrolán, punto RG, donde se va a ir, desarrollando, con diferentes servicios, productos, dentro de él, que es a nivel mundial, donde ya es de Venezuela, también hay los servicios, de marketing de Estados Unidos, acá en Costa Rica, y demás, entonces, todo va amarrando, el ecosistema, meramente, que, de utilidad, sacar el concepto, especulativo, y darle, este respaldo, que el respaldo, hace cada solución, que presente, clicker, al ecosistema, a la sociedad, a la cultura, a la comunidad, a todos, son un conjunto, de soluciones, cada uno de ellos, como lo vemos, como un respaldo, que le está dando, al toque, no solo especulación, son diferentes, respaldos, que da la solución, y veamos, que es lo que más, se necesita ahorita, o que es lo que más, se pide ahorita, soluciones, en diferentes áreas, y conociendo, a clicker, profundamente, vemos, ese poco de soluciones, que viene proyectando, en cada año, lo que es. Elías, ahí, ¿me escuchan bien? Sí, ahí sí, vale. Ok, listo, ahí, lo que he estado, es eliminando, un poco de cosas, que creo que puede ser, la misma computadora, la que tienen, tengo tanta cosa, que estoy cerrando, y demás, como para que me puedes ayudar, un poco, unos días atareados, pero bueno, este, el tema es que, qué es lo que hace, que una empresa sea disruptiva, empecemos por ahí, verdad, porque entonces, podríamos hablar de, de la ventaja competitiva, que anuncia el profesor de Harvard, Michael Porto, verdad, donde él habla, de qué realmente me hace competitivo, qué realmente me hace a mí diferente, cómo realmente yo puedo tener, un espacio de mercado, entender que el token, se piensa desde ahí, o sea, el token tiene una visión comercial, de impacto social, no meramente, una visión especulativa, y esta diferencia, es una diferencia, abismalmente grande, para un mundo cripto, ¿por qué? porque si lo hago especulativo, y yo entro, o el proceso, o la comunidad, o el, o el medio, entra, en un invierno cripto, por dar un ejemplo, inmediatamente, pues me voy arrastrado, con la ola, de todo lo que son, las especulaciones cripto, pero si realmente, lo veo como un medio de pago, que viene a resolver, y a aportar, a la sociedad, la especulación, me queda completamente de lado, y es ahí, donde comenzamos, entonces, a ver una utilidad, de ese beneficio, ¿verdad? ¿por qué? Entonces, yo puedo decir, ¿para qué lo puedo utilizar? O sea, ¿en qué yo, como usuario, o todos nosotros, al final de cuentas, vamos a utilizar, el token, click, o Kundalini, Kundalini, bueno, mira, con Kundalini, lo primero que te voy a decir, es que, si yo me voy para Argentina, puedo agarrar el carro, desde Costa Rica, y después, posiblemente, me bajo del avión, en Argentina, me paro en la puerta, al aeropuerto, y puedo tener otro carro, con el cual me voy a trasladar al hotel, pero muy seguramente, el hotel me va a aceptar, Kundalini, porque ese carro, me va a dar una tarifa turística, que viene hacia la baja, y no hacia la alza, lo cual me va a dar beneficios, y además de darme la tarifa turística, también me va a dar puntos, y adivina qué, con esos puntos, no puedes pagar en el mercado, entonces, el hotel me va a hacer dejar los puntos, quiere decir, que la misma aplicación, además de darte la facilidad, de trasladarte, también te da el dinero, para que pagues en el comercio, es la primera aplicación, que te genera ingresos y ganancias, o sea, empezando por ahí, además de que el viaje era largo, y te redujo el viaje, no te aumentó el viaje, sino que te redujo la cuota, y si resulta que yo voy con mi perro, para meter, para meter así, yo voy con mi perro, pues hay una categoría, va a haber una categoría familiar, donde también me jala mascotas, entonces imagínate, ya estamos hablando de soluciones sociales, ¿verdad? porque mi perro es parte de la familia, y si no, me voy para Argentina, que se me muere de hambre, entonces, y no creo que nadie en la familia, es Rottweiler, o sea, no creo, entonces, me voy con el perro, este tipo de cosas, están creadas y pensadas, pero, ¿qué pasa si yo no voy a Argentina? no voy a viajar a Argentina, ¿de acuerdo? ahora soy yo el conductor, yo soy quien te va a llevar a vos a Argentina, ¿ok? pues resulta que, cuando yo ingreso, voy a poner un link, un código, para poder pagar, para que la aplicación me lea el código, pero ese código, digamos que me lo da, alguno de ustedes tres, ¿quién me quedará el código? a ver, levanta la mano, ¿quién me quedará el código? vos me das el código, entonces, resulta que, yo me voy para Argentina, y me topo con elías, que lo tengo aquí abajo, no sé dónde lo tienen ustedes, pues yo lo tengo abajo, ¿verdad? me voy para Argentina, y me monto con elías, y entonces, elías, voy para un hotel, listo, perfecto, yo te llevo, cuando le pago la carrera a elías, parte, como pagué con el código, como lo que estoy pagando, y me metí en la aplicación, con el código tuyo, le pagué a elías, y un porcentaje, que si Uber, y Didi, y las grandes aplicaciones, en este momento hacen eso, se desfalcan, ese es el secreto, es tanto lo que reparte la aplicación, en cuanto a ganancias, descentralizadas, que no les va a dar, imposible, no les da, matemáticamente no les da, entonces, que es lo que pasa, que ese porcentaje, va vos, yo estoy en Argentina, che, estoy en Argentina, y vos estás en Costa Rica, es más, tenemos cambio horario, yo me bajé en madrugada, y vos estás durmiendo, en el quinto sueño, y elías está trabajando, y resulta que te estoy generando, aún durmiendo, hermano, un sistema de referido, digamos, algo así, claro, esos son los beneficios, ingresos pasivos, que está, esos son, esos son, y ahora, resulta, que vos, como conductor, y haberme dado el código, se lo puedes dar, a 100 personas más, entonces, imagínate la locura, de que puedes ganar, diariamente, un porcentaje, por 100 personas, aún durmiendo, entonces, ¿me entiendes?, la trazabilidad, que genera esto, va a ser muy alta, ¿por qué?, porque vos le vas a decir, a 100 usuarios, y si tengo 500 conductores, tengo 50 mil usuarios, entonces, es una aplicación, que rompe mercado, diferentes categorías, pero no los que vemos, solo ahí, imagínate, por eso, ahora, ahora, me faltaba voz, ¿verdad?, entonces, ahora sí, yo estoy en Argentina, y ocupo alguien, que me explica de cripto, ocupo una asesoría, en cripto, ¿no?, y entonces, ahí está, Richard, entonces, me dice, listo, aparece, porque, cuando vos te metes en el directorio, lo interesante de esto, ve que bonito esto, de la aplicación, de la aplicación, si vos te metes en la aplicación, y te va a aparecer un mapa, ok, te va a aparecer el mapa, como el mapa donde viajan los carros, digamos acá, te aparece el mapa, después vos pides el carro, ¿verdad?, entonces, te aparece el mapa, y en el mapa, si querés pedirse el carro, o no, o sea, no hay ningún problema, pero te va a aparecer una lupita arriba, como un buscador, y te va a aparecer todos los comercios afiliados, esto quiere decir, desde ya, que van a haber muchos comercios, que van a estar afiliados, por la aplicación, como por el token, porque si están afiliados a la aplicación, van a aceptar el token, entonces resulta, que te metes en la parte, en la categoría de servicios, pero entonces yo meto en la categoría de servicios, pero ojo, aquí hay dos tipos de servicios, y esto también es interesante, y aquí comienza a cambiar, no solo la movilidad, sino la forma en como comercializamos, atención a esto, atención a esto, resulta, que yo busco servicios de personas, no de empresas, entonces a través de la aplicación, puedo saber dónde está el zapateo, más cercano a mi casa, dónde está la peluquera, para que atienda a mi pareja, dónde está la veterinaria, más cerca a mi casa, puedo comer, es más, a la aplicación, dónde hay un mecánico más cerca, para que me resuelva una situación, ok, listo, pues entonces yo ocupo una asesoría en cripto, y me meto, y te encuentro a vos, ok, genial, de ahí, inmediatamente la aplicación, me va a dar los datos tuyos, la foto, el video que pongas, las imágenes, me va a dar el costo, me meto al costo, y en el costo, yo te voy a poder pagar, a través de un mensaje, porque la aplicación, va a tener la facilidad, de tener una wallet, con un sistema de mensajería, así que te pago por mensaje, ¿ah? ¿Dipay? ¿Dipay? sí, Dipay, porque entonces, Dipay, va a estar ligada a clicker, y Dipay, es lo que le da, esa trazabilidad a clicker, que es una wallet, y tiene un sistema de mensajería, que te va a permitir, pagarle a la gente, a través de un mensaje, pero ojo lo interesante acá, yo me meto con Dipay, veo, saco, saco un horario, porque me va a decir, mira, tenemos un horario de diferencia, Costa Rica, Argentina, tres horas, ¿verdad? cae yo listo, te pago, te mando el mensaje, me recibes el mensaje, y me dices, en una hora te atiendo, ¿qué quiere decir? Que además de esto, Dipay también va a tener, un sistema, para videoconferencias, y ahí mismo, en Dipay, vas a poder darme, la asesoría, que ya te pagué, pero ojo, no solo esto, hay un detalle interesante, con las criptomonedas, que aquí es donde, las criptomonedas, y el sistema de derivados, que nosotros le llamamos, así se nos ocurrió, acuérdense que les dijimos, que no somos normales, ¿verdad? Ya yo lo puse antemano, este, hay una ventaja, que tienen las criptomonedas, y que tienen los, los dineros digitales, que todavía los estados, no han contemplado, y vámonos a economía, la economía, el sistema de pensiones, a nivel mundial, se crea, antes de los años 30, del siglo pasado, y se crea en Alemania, cuando se critica, sobre el sistema de pensiones, se dice, que el pueblo, va a estar dependiente, siempre del gobierno, y lo que respondió al general, fue, es justamente eso, lo que yo quiero, ¿verdad? Pero entonces, ¿quién iba a quejarse, si era del gobierno, y además seguro? O sea, garantía del gobierno, y seguro, ¿quién se va a quejar? ¿verdad? Pero el sistema, se crea bajo un sistema Ponzi, ese sistema Ponzi, quiere decir, que vos tienes que tener, muchas personas abajo, sosteniendo una, en Costa Rica, señores, solo hay cuatro, cuando tenían que haber 36, si nos preguntan, por pensiones, mejor ni les pongo, no, el tema extensísimo, pensiones, entonces, ¿qué es lo que hace DeFi? ¿Por qué lo pongo así? Porque DeFi, además de que yo te pagué a vos en DeFi, inmediatamente, el sistema de derivados, me permite, trasladar, el pago a vos, y generar un porcentaje, para ahorro mío, así que comienzo a ahorrar, y generar, como un sistema de ahorro, como si fuera una pensión, pero del consumo, hermano, y el consumo, es lo que más tenemos, ya no dependo de otra persona, si esté trabajando o no, sino que dependo de mi propio gasto, y consumo, ¿verdad? Y ahí es donde realmente, ya no hay, ya hay una estructura, que se quiebre, eso lo generan, o lo pueden generar, las criptomonedas, y los dineros, los dineros digitales, entonces, para resumir, además de que me puedo, trasladar a nivel mundial, además de que puedo, resolver necesidades, de traslado, y demás, yo si estoy sin trabajo, puedo poner mis servicios, y además puedo ser contratado, aún siendo usuario, además de que la aplicación, me va a dar dinero, para poder pagar en el comercio, además de que va a ser un toque, que va a estar ligado al comercio, yo como usuario, ahora si hasta puedo vender servicios, me van a pagar, y si quiero un violinista, y resulta que ese es, violinista, es un maestro ruso, que da violín, y le entiendo, la aplicación, va a tener un sistema, donde me puede dar la traducción, al momento exacto, instantáneo, entonces, yo puedo trasladarme, imagínate el impacto comercial, si quiero utilizar, para pagarle otra empresa, no pagar el costo, la factura, no pagar el feed en vivo, no tenerme toda la vuelta al banco, ahorrarme costos, y aún así, si yo quiero importar, desde China, me está, estoy hablando con un chino, y me está traduciendo, de manera inmediata, la conversación con el chino, hermano, claro, claro, tiene muchísimas aplicaciones, por lo que se ve, muchísimas, muchísimas, yo me pregunto, ¿cómo lleva el desarrollo, todo esto, tan, tan extenso, ¿no? Usted es loco, 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 ¿por qué? Pero eso, esas locuras, esos que se atreven, a ser totalmente disruptivos, son los que abren, pasos, a las innovaciones, a las nuevas actualizaciones, y lo más importante de todo, son esas soluciones, que se están presentando, que sé que cualquiera, de los que están, acá en la sala, y creo que son 59, necesitamos muchas soluciones, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? La facilidad, que todo sea rápido, que todo nos genere una ganancia, que todo nos deduzca el tiempo, como tal, entonces, un conjunto de soluciones, que nos están generando, constantemente, día con día, ganancias, menos tiempo, facilidades, dominios, conocimientos, y demás, un conjunto, y todo ello. La ventaja, es que nosotros, al, 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 al ser una empresa de tecnología, la ventaja de esto, es que al conocer, vos de tecnología, puedes medir el ritmo, hacia donde van las cosas, y entonces, puedes anticipar tendencias, cuando vos sabes, anticipar tendencias, sabes también, reconocer riesgo, porque si dices, por aquí va la cosa, también se entiende, porque es que por aquí, no va la cosa, ¿verdad? y dónde está el riesgo, entonces, eso nos ha permitido, a nosotros, anticipar cambios, y saber, cómo utilizar la tecnología, para generar, esos cambios sociales, ¿verdad? o esos aportes sociales, y esa es la razón, más de que hay locos, además de nosotros, que están dispuestos, a generar cambios, de esta magnitud, ¿verdad? porque no podríamos solos, hay todo un equipo, de trabajo de fondo, pero, claro, se está desarrollando, y no está tan lejos, de salir, porque va encaminado, y va bien, claro, ya están trabajando, todo en el tema de código, y todo eso, no, de hecho, te voy a decir, el sistema de pagos, intradabilidad, ya está, o sea, lo que estamos viendo, es, cómo se va a ver, el sillón, qué perillas le ponemos, cómo va a quedar la hora, el episodio, el cable que apuntó, el motor, la carrosería, ya prácticamente que está, toda la estructura principal, Bastián, ok, en todo esto, que estamos hablando, cómo, también, nos vemos beneficiados, cómo beneficiamos, o vamos a conocer el desarrollo, de lo que es la parte ecológica, cómo, porque clicker, es muy extenso, ahorita hemos estado hablando, más de la fase de movilidad, de diferentes soluciones, de la comunidad, como tal, o el ecosistema, como tal, pero, cómo también, vemos esto, reflejado, y beneficiándolo, y cómo va de la mano, con la parte de economía. Claro, claro, un tema hoy, que está, en boca de todos, y muy interesante, es el medio ambiente, sí, por todo lo que está pasando, y por todo lo que, puede llegar a pasar, y, los medios, los que están, representando, esas organizaciones, saben, hacia dónde va el mundo, y la economía circular, que ustedes proponen, es de donde se pueden, agarrar el capital, porque si hay algo, que falta esas organizaciones, es capital, entonces, esas dos cosas mezcladas, es lo que ustedes, están uniendo, en este proyecto también. Mira, esto, esto es un coctel, que se volvió algo, muy interesante, ¿verdad? Porque entonces, tenemos los dos, los dos latitudes, tenemos, los que saben, hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Y qué es lo que está pasando, y qué tanto tiempo tenemos, que no llegamos al 2050, ¿verdad? Y los que tienen el capital, para poder cambiar, esa realidad del mundo. Pero fusionar estos dos, hermano, es como, como, de no sé, es como ver a los dos partidos, de la celia acá, y meter la liga, y esa prisa en Costa Rica, y que se agarren la misma banca, ¿no? Entonces, es algo complicado. Desde ahí empieza la locura. Entonces, cuando hablamos de economía circular, la economía circular, es un, para usarlo en palabras sencillas, porque también podríamos extendernos un poco, pero para hablar de economía circular, es una metodología de consumo, ¿sí? Porque yo consumo, yo tengo que aprender a consumir, de manera responsable, pero también de fabricación, yo tengo que aprender a fabricar, de manera responsable, porque yo no puedo consumir algo, claro, porque yo no puedo consumir algo, que no antes no haya sido fabricado, de manera responsable, ¿verdad? O sea, yo necesito pensar la economía circular, desde la base, desde la creación del producto. Para darles un ejemplo, de cómo estamos realmente, con esto de la pandemia, la deuda a nivel mundial, global, la deuda global, es de 296 trillones de dólares. No sé por qué no somos todos pobres. No sé por qué no somos todos pobres. Es demasiada plata. Cuando se reunió la COP26, el año pasado, en ese gran pleito, se hicieron tres papeles. El primer papel era muy ambicioso. El segundo papel, sacan las cuentas, y son 100 mil millones de dólares al año, para poder sostener el cambio climático. Y ahí fue donde todo el mundo dijo, mira, ¿hacíamos otro? Ya, pero lo hago. Hagamos otro. Entonces, el asunto fue que se tuvo que hacerse un tercero, ¿no? O sea, ya era triste, pero no había el capital. ¿Qué es lo que pasa? Que ni los bancos, ni los gobiernos, ni las empresas, ni los estados, pueden financiar 100 mil millones de dólares, para cosas que están ligadas al cambio climático. Entonces, la carrera del cambio climático, la tenemos prácticamente perdida. O sea, estamos, estamos muy rezagados. Entonces, tenemos que buscar una manera financiera de sostener esto, porque se nos está agotando la cosa. ¿Ok? Y hay que ser sinceros. ¿Verdad? Como decía, este, no sé si vieron la película No mires arriba, ¿verdad? De Leonardo DiCaprio, si no se la, le invito a todos a que la vean. ¿Verdad? Le invito a todos a que la vean. Sí, la vi muy buena. Muy buena película. ¿Sí? Porque la forma en como digas, la forma en como expresas el discurso, también manifiesta el contenido, ¿verdad? Y no puedes decir, ay, sí, mirá, se va a acabar el mundo, no, está bien, tomamos una cancita de café, qué sé yo. O sea, esa es la gran crítica. Tenemos que comenzar a ver las cosas con cierta seriedad, ¿verdad? No todo está en light. Entonces, ¿cómo hacemos con un tema económico? Bueno, hola, aparecimos nosotros con una propuesta. Ok, ¿de qué se trata? Esto es parte de la locura. ahí entiendo donde dices, no, definitivamente están volados. O sea, definitivamente es muy ambicioso esto. O sea, es muy serio, no es un juego. Lo hacemos de la manera más responsable. Vemos esto como una startup con el crecimiento, la proyección, el mercado, el análisis, la inversión que corresponde, pero soñando como niños de que se puede lograr, ¿verdad? Y ese yo creo que es el mayor respaldo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando generas riqueza, para generar riqueza, la única forma de generar riqueza es a través del trabajo. O sea, por más que quieras, porque si no, si no nos vamos para Siria y le decimos a Siria, ¿qué está haciendo ahora que se están quedando sin petróleo? Porque en Siria se están quedando, en Arabia Saudita, perdón, se están quedando sin petróleo y Arabia Saudita no educó una generación para que fuera productiva. Y entonces ahora no tienen la educación y se están viendo en un problema de crisis. Porque no invirtieron en ese dinero, solo lo gastaron y ahora no saben cómo generar producción porque se les acabó el petróleo. ¿Ok? Entonces, lo mismo que está pasando en Arabia Saudita es lo que tenemos que entender. El trabajo es el que genera la mayor fuente de riqueza. Hay otras fuentes de riqueza, pero la mayor es el trabajo. Cuando ligas el token al trabajo, hermano, económicamente has creado un Big Bang. o sea, reventaste una bomba porque el trabajo te lo sostiene y te lo valora y el token te lo potencializa porque es un refugio de valor, de mercado y de demanda. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese mercado y esa demanda? La distribuís. ¿Y cómo la distribuís? Metiendo el token en el mercado. Entonces, comenzás a hacer taxis que personas, que comercio, que esto, que productos, que viajes, que aquí, que allá. cuando comienzas a globalizar ese nuevo sistema económico, comienzas a crear una demanda de refugio de valor tan alto y tan grande que cuando te das cuenta ya hay los 100.000 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, la idea, la idea es distribuir riqueza, generar riqueza a través del token, un token que realmente esté posicionado en mercado para que después comencemos a decirle a las empresas, mira, ¿qué te parece si nosotros financiamos, te abrimos mercado, te abrimos comercio, te abrimos exposición a través del token y toda trazabilidad y esos ocho puntos que tiene el token, pero también te ayudamos a través del centro de innovación ecológica a que los productos que vos tengas sean más ecológicos, sean más sustentables y ahí comienzas a cambiar la fabricación y comienzas a generar ese sentido de responsabilidad, tanto en el consumidor porque ya tienen capacidad de pago y una capacidad de pago respaldada y distribuida en el mercado, ¿verdad? Y además de esto, tener la capacidad de pago para jalar a la empresa y decirle, mira, generemos innovación que nos permita ser más ecológicos. Al final, esa es la propuesta. chico, muy interesante, muy interesante. Sí, porque habla, habla. Fíjate, yo tengo dos preguntas y son dos muy objetivas. Uno, porque en vez de comenzar en América, ¿por qué no comenzaron por ejemplo en Europa donde los países, esos países son más desarrollados en cuanto a estas aplicaciones y que América tendría como que un límite? Estaría muy limitado por el desarrollo de cada país. Y la segunda, y la segunda pregunta sería, ¿qué estrategía tienen ustedes para aquellos inversores que tienen sus fondos allí que los mantengan de manera estable? Es decir, ¿por qué? Porque las criptos sabemos que es muy volátil. Independientemente de que sea Bitcoin, sean Ethereum, es muy volátil. Entonces, ponte que yo como inversor, como una tienda física, que tenga esta aplicación y trabaje con esta aplicación y me paguen en mi fondo con este tipo de moneda, con este tipo de tokens que me garantiza a mí de que no voy a tener perdidas a la hora de yo comercializar ese token. De manera de que cuando yo tenga ya una rentabilidad del mes de haya vendido con este token y haya recibido esta ganancia, no me vea impactado en dinero físico a la hora de que yo tenga que pagar aquí en mi país, por ejemplo. Claro. Ok. Elías, le das vos, le doy yo, porque... Déjame contestar la primera. Hermano, me gusta mucho lo que comienzas, ¿por qué no desarrollarse primero en estos lugares que ya está mucho más? Se sabe que, España, se puede ir a comercializar en cualquier tienda o demás, en los tacos y demás, fácilmente, mucho más que acá. Ok, te contesto. La propuesta no está dirigida solo para Latinoamérica y América, sino que también, además de acá, Costa Rica, otros veces como Venezuela, también en diferentes alianzas, como decir, en Brasil, también ya se está haciendo en un lugar que se va muy fuerte y que ya hay empresas muy interesadas en inmobiliar como los taxis, también en lo que son bucetas de turismo y demás, que es en España. Porque sabemos que acá es muy fuerte eso, nos va a dar una posición muy grande en lo que es Europa. Entonces, también, hermano, la propuesta se extiende no solo para Latinoamérica o América, sino también para lo que es Europa y también en otros países que ya estamos estudiando en lo que es Asia. ¿Por qué? Porque allá es muy potente, muy fuerte. Entonces, claramente, hermano, sí estamos pensando en todo el mundo como tal. Como digo, España es una de las principales y que ya tenemos algunas empresas que necesitan, que quieren y que van a propulsar lo que es Clicker también EURO. Ok. Yo le sumo la respuesta para que vayamos contestando con los dos la respuesta. ¿Verdad? Entonces, le sumo la respuesta. Si hablamos de una administración estratégica, ¿verdad? Desde el punto de vista estratégico desde la administración, cuando vos empleás o vos desarrollás una propuesta de expansión de mercado y de decir, voy a colocarme en este mercado y voy a colocarme aquí en otro mercado, tienes diferentes variables que tienes que analizar, ¿verdad? Como decir, la legalidad de la propuesta, el tipo de comunidad al que va dirigido, la instalación y todo lo que tiene que ver el desarrollo, el talento humano que tienes para darle soporte a la propuesta, en fin. Esto se está haciendo desde ya. Pero una de las cosas que nosotros creemos y consideramos y por eso es que estamos en este AMA, es porque cada vez que abrimos una comunidad nueva, tenemos una posibilidad de expansión nueva, ¿verdad? Entonces, si abrimos el AMA ahora en Argentina o en España o en India o donde fuese, los que realmente le van a dar el posicionamiento a la aplicación va a ser la comunidad y van a ser los primeros beneficiados y van a ser los primeros en sentir que ese token sube y encontrarle el verdadero valor al token. Entonces, por eso es que estamos abriendo comunidades en diferentes lugares para después introducir la propuesta en el país gracias a la comunidad. Entonces, es un proceso que no podemos decir que solo se hizo en América Latina porque la aplicación todavía no ha salido y te digo que todavía faltan un par de meses para analizar y no vamos a soltar de armas y amas y amas porque creemos que la propuesta lo vale y hay más de un país que sí necesita tener rendimientos económicos y esto los puede tener. Entonces, cada vez que abramos una nueva comunidad y de ahí es una invitación también a ustedes que nos están escuchando y que nos están viendo hoy para que nos ayuden a ampliar la propuesta, a crecer en esto porque el beneficio va a ser completamente colectivo. Acordémonos de que una irrupción tecnológica en cuanto a temas de administración, hablemos de Uber, hablemos de de estas empresas Airbnb, hablemos de todas estas empresas que no tienen nada pero que administran como si tuvieran, ¿verdad? Están basados en la economía solidaria, ¿verdad? El principio de economía solidaria. Entonces, las criptomonedas es una comunidad alrededor del mundo que le da sentido a un token y que le da valor a un token y eso es el principio igualmente de economía solidaria. Entonces, si vemos el poder de esta propuesta, les invitamos a que más bien nos ayuden a hacerla cada vez más grande para que logremos tener mayor mayor comunidad y entonces mayor expansión. Pero sí, se va a hacer la expansión de dos maneras. la parte administrativa y empresarial y la parte críptica. Elías, vamos con la segunda parte de la respuesta que sería ¿dónde están los puntos de soporte para manejar la fluctuación del toque? ¿Cómo no manejar esta? ¿Cómo contener esa fluctuación? Contesto yo. Ok. La aplicación está pensada para que tenga puntos de soporte. De acuerdo. Y estos puntos de soporte están igualmente pensados como si estuviéramos en una gráfica de trading. ¿Verdad? Ok. ¿Qué es lo que hace que el token se mantenga justamente el poder de demanda? Esa demanda que me permite saber de que llegué a este punto y de aquí no voy a pasar porque tengo suficiente capital y suficiente soporte que tendría que meterle mucho para quebrarlo. Una de las cosas que nos va a beneficiar y esto es un poquito de trading es que para mover en este momento la gráfica de Bitcoin ocupamos yo no sé cuántos millones de dólares para sentir que esa vara caiga. Porque es demasiada la plata. Entonces el primer punto de soporte es garantizar la trazabilidad diaria porque eso va a ir sumando la gráfica. ¿Verdad? Entonces si yo te digo que tengo 500 conductores solo en un país hablemos de un país tengo 500 conductores tengo 50 mil usuarios ¿Ok? pero esos 50 mil usuarios solo te voy a agarrar el 10 por ciento 5 mil usuarios es más agarremos 25 mil usuarios el 2,5 por ciento ¿verdad? el 5 por ciento y esos 2,500 usuarios me gastan en la aplicación 10 dólares cada uno ¿Cuánto rendimiento estoy generando diario? Multiplicame eso mensual ¿Cómo vas a votar ese token en un mes? Entonces el primer punto de soporte es la aplicación de doble claro claro y además y si hago ahora imagínate que haga esa conversión en seis países diferentes de manera diaria ¿Cómo lo voto? ¿Verdad? Entonces eso por un lado por el otro lado el hecho de que yo te pague a vos a través de Depay acordate que me genera a mí un ahorro ese ahorro es un holding inmediatamente estoy holdeando la moneda estoy manteniendo la estoy guardando de cada vez que pagas entonces imagínate cuánto puedes pagar con el token de opera diaria y cuántas personas podrían hacerlo y además así estás holdeando la moneda entonces eso tiene después un periodo de tiempo establecido en una escala para que se suelte pero cuando se suelta ya hay otras personas que tienen el mismo periodo de tiempo entonces se suelta pero se sostiene entonces se llaman puntos de soporte otro sistema punto de soporte es que no solamente vas a utilizar la aplicación para pedir un carro porque si no entonces queda acondicionada eso si pedí el carro lo sé y si no pues ya no ya y listo estoy ligado a eso ¿verdad? acondicionado ahí pero cuando abrí y decís miran me varé en mi propio carro no tengo la aplicación para andar en carro pero si para llamar al mecánico decirle miran son las bujías son las luces es la llanta ¿qué hago? entonces ya me metí en un tema de servicios y si me meto en servicios puede ser turísticos pueden ser médicos pueden ser ganaderos puede ser agrícola entonces hay tanta la apertura de mercado que tengo que va a ser muy difícil que yo quiebre el token porque es mucho el mercado que estoy que estoy abarcando entonces entonces en primer momento claro y además tanta necesidad que hay acá en América Latina con ese tema claro entonces con el tema de los servicios mucha gente desempleada ayudaría muchísimo eso es lo que hablan entonces estoy generando una microeconomía local y a la vez estoy manteniéndome en la microeconomía para hacer un volumen diario muy grande y por lo tanto no se quiebra y los que sí podríamos manejar esa fluctuación podría ser a través de DeepPay porque seríamos los que llevaríamos cuánto es el ahorro y ahí y disparamos sacamos el ahorro y entonces mantenemos esa trazabilidad Elías te cedo la palabra ya que te me fuiste ahora esta parte que está diciendo usted todo esto va a focado también a la utilidad del token y al comercio como tanto que también para el sostén de todo esto otra forma también otro soporte es hablemos del sistema déficit sabemos que hay diferentes formas y rentabilidades que también van a sostener con los staking y además el token que las personas digan no, no, no tras que es un token de utilidad que yo lo puedo utilizar en cualquier lugar fácilmente que me da demasiadas ventajas demasiadas rentabilidades y demás también entonces va a haber diferentes sistemas diferentes sistemas de rentabilidad dentro del ecosistema de parte de las que ya conocemos que van a estar en la plataforma que van a estar en la página donde se pueden llegar a secar y por diferentes ROIs anuales o diferentes API que le van a estar dando diferentes volvamos a lo mismo diferentes rentabilidades que usted va a querer tener ese token haciendo HALL y no haciendo HALL no, no, no haciendo HALL sino más bien reproduciendo ese token que también lo va a poder utilizar en el ecosistema en el comercio como tal entonces que es lo que se quiere como tal que el token siempre esté circulando dentro de las diferentes comunidades alrededor del mundo en el comercio en el sistema en los productos en los servicios y también en los sistemas rentables que va a tener el ecosistema dentro de esto entonces son diferentes puntos de soporte ahora lo importante es que el uso que tienen como combinan la producción con el consumo porque no podés fomentar una más que la otra si vos fomentás producción porque a ver volviendo al ejemplo del Uber yo con Uber hoy si yo tengo un Uber y a mí se me rompe el auto no genero ingresos con este token vamos a tener esa posibilidad pero a la vez no me va a llevar a mí a dejar no, total no ando en el auto si total no está generando ingresos entonces está bueno también que generen esa que fomenten esa esa producción claro, claro y te voy a decir porque es lo importante porque hay un sistema de calificación que va a tener la aplicación que es más que todo por servicio aquí hablemos de que una vamos de nuevo la parte la parte industrial la parte financiera la parte empresarial cuando vos creas una disrupción tecnológica la disrupción tecnológica tiene tres variables las tres variables una es la experiencia es la principal la experiencia que hayas tenido con eso que vos dijiste que era disruptivo es crucial una pésima experiencia ya se cayó la vara la vara perdón estoy hablando muy tico la vara la cosa la cosa la vara la cosa ya se cayó la cosa ya se cayó la propuesta pero lo otro es el servicio que tengas entonces tienes que tener un servicio que realmente le dé soporte y le dé creibilidad a esa experiencia y lo tercero es la interacción con la plataforma la plataforma es crucial porque si yo lo entiendo como funciona esta calajada pues no lo voy a usar y listo hasta que llegue entonces una de las cosas importantes de esto es considerar que el uno de los voceros del token uno de los marqueteros el token es el mismo conductor entonces el conductor no solamente va a ver el token en beneficio económico sino que va a decir mira entre más ando pues más fácil me va a hacer a mí ir y después de simplemente pagar la gasolina con el token porque ahora sí me van a aceptar hasta el token verdad es algo de aquí yo tengo que ir a la leche en cambiar el token porque quiero efectivo lo que sea sino que entre más ande yo en la calle más participe de la propuesta pues ahora entonces más apertura le hago el token y entonces ya quiero con mis ingresos extra porque imagínate vos me decís este llévame sí pero ya hay para el carro y le digo a mi pareja cariño nos vamos a cenar hoy el carro pero puede ser que hoy mismo en la noche me entre plata así me entra con el token y estoy en un restaurante me estoy tomando plata mientras estoy comiendo con mi pareja y me está bendisima lo voy a pagar de lo que me entró y listo ya está verdad entonces esa ventaja de que el restaurante me aceptara era porque había ya no sé 200 cabrones igual que yo que estábamos trabajando lo mismo que todos vamos al mismo restaurante y le podemos pagar conmigo entonces cómo voy a decirle a los 200 que era 160 de dinero verdad entonces entre más vamos a lo mismo entre más fuerza de mercado lo que eres mayor respuesta vas a tener del mismo comerciante y eso te va a posicionar entonces por eso el conductor lo que tiene que pensar es que no es para que yo gane dinero es para que yo cambie una economía y los primeros en cambiar la economía y aquí si hago un llamado general los primeros en cambiar la economía pues somos todos los que estamos acá nosotros somos realmente los que vamos a cambiar la economía y vamos a implantar una nueva realidad verdad entonces de ahí la importancia pero no de acuerdo decir sí entrémosle a esto invirtamos en esto tiene futuro tiene base y se ve que están locos entonces no van a dejar la idea esto va porque va correcto lo que tenemos más hambre entre nosotros ¿cómo? dale dale no 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 es que me parece una cosa ahí lo que tenemos más nosotros hambre es de buscar esas soluciones que tanto hacen falta y poder unir la magnitud que es la tecnología con la sociedad poder hacerse conjunto las dos partes y poder dar las soluciones ¿por qué? porque es grandísimo el mundo de las criptos la economía que se mueve en él sí pero ¿qué se está haciendo? ¿qué se está disfrutando? ¿cómo se está solucionando? ¿cómo se está respaldando? como dijo Bastian antes en el trabajo en la producción ¿se está haciendo de esta manera? ¿o solo se está especulando con cada moneda de ellas? no hay que sacar el máximo provecho de esto y poder darle bases sólidas que fortalezcan que sostengan que mantengan el token como tal que no baje sus cambios bruscos de que de sube tanto baja tanto más que es mantener el token respaldado por cada uno de los que estamos aquí haciendo esto dándole utilidad aprovechando los diferentes sistemas que va a haber tanto de déficit como de la plataforma individualmente y demás entonces es un conjunto de soluciones que ellas mismas soluciones son los que dan el respaldo al token cero especulación lo que queremos entre más soluciones se presenten en la sociedad entonces esto da más fortaleza cada vez más al token no lo bajar en el aire a lo que pase a lo que diga a unos cuantas personas no todas las personas van quedando la estructura perfecta para que sea un token de utilidad y como también que genere riqueza que es lo que también lo hacemos si está claro que esto es un token no es un meme token esto tiene utilidad real tiene soluciones y va a tener un uso una demanda que va a hacer que el token se sostenga y sea sustentable en el tiempo no es cierto nos quieren hablar un poco ustedes esto lo van a tener y van a estar sometidos a abrir la web 3.0 ¿verdad? ¿qué harán un poco de qué significa como para fijárselo por ahí a los chicos que no sepan? ok dale Elias o le doy yo como quieras fue que me quede en el aire eso fue más bien que no escuche toda la pregunta pero de la web punto 3 me quede ahí me quede en el aire eso fue eso fue todo lo que le decía Elias a Bastian en realidad a los dos es que en la página de ustedes se ve que el proyecto va a estar dentro de la web 3.0 y quería ver si le querían explicar a los casadores presentes a qué se refería con eso gracias ok la web 3.0 para ponerlo en términos sencillos porque también antes de que se nos vaya la idea me gustaría hablar de la fundación porque eso es otro tema que también hay que darle creibilidad verdad pero la web 3.0 lo que estamos hablando es que la tecnología cambió señores la tecnología cambió o sea pongámoslo en términos sencillos cuando teníamos cuando se inventó la internet con el correo electrónico y llegó la crisis del punto cero verdad que fue en los años 90 92 que se vino abajo y en esto podemos rescatar a las grandes empresas como Mercado Libre como Amazon como Ebay y ellas fueron las que le dieron inicio a esto de las .com y son las que se mantuvieron porque todo el mundo estuvo viendo uy que .com y que internet y que esto y que lo otro y cuando se dieron cuenta había un vacío se formó una burbuja y después no había que los sostuvieran comenzamos a aprender de esa irrupción tecnológica porque son correcciones tecnológicas a lo que se puede llamar dentro de la economía y esta corrección tecnológica lo que nos trajo fue a entender sobre realmente cómo funciona la internet entonces comenzamos a un espacio de una generación nosotros los ochenteros verdad yo me quedo en los ochentas y aquella nota y les iba a hablar de bandos de rock argentina pero no es el tema pero bueno el tema es que llega la 2.0 y la 2.0 entonces podríamos meter todavía a la locura de lo que es Facebook podríamos meter todavía a lo que es Whatsapp podríamos meter todavía a lo que es Instagram o sea ese es el 2.0 pero cuando nos dimos cuenta la cosa fue cambiando y cuando nos dimos cuenta entramos en una 3.0 igual que el blockchain el 2.0 el blockchain normal el papá de todos el bitcoin y ahora entramos en el 3.0 el 3.0 es una economía completamente descentralizada dentro descentralizada dentro del internet ok es un nuevo paso social por decirlo de alguna manera no me saquen lo sociológico pero es un nuevo paso social porque yo estudia sociología por eso es que lo digo pero es un nuevo paso social de la de como la como la sociedad encuentra mayor libertad en el internet ok porque antes igual que el blockchain estábamos concentrados aquí alguien va a el caso de de Trump para no desviarme mucho pero el caso de Trump no estoy de acuerdo con lo que dices te bloqueo y se acabó ¿verdad? y Twitter y ya eso es todo ¿verdad? y no le doy cuentas a nadie Twitter bloquea a Trump en el caso del 3.0 lo que se va a generar es por sociedades colectivas dentro del internet y ahí es donde comenzamos a entender el poder del internet bajo el poder del acuerdo y esto es algo que tiene muy ligado a las criptomonedas el consenso y el acuerdo y eso es lo que le va a dar la trazabilidad a esto porque llegan momentos en que la aplicación queda con código abierto completamente y entonces la aplicación va a tener como decir la propuesta voy de nuevo al abriego que era la tokenización de la parte agrícola para tirarme un poquito más allá para poder terminar con el ejemplo donde lugares como decir campesinos de Suiza van a poder decir qué participación quieren tener en el abriego y qué participación pueden tener ellos porque podríamos comenzar a tener entonces ojo a esto y es aquí les vuelve la cabeza a más de uno porque cuando me pusieron a utilizarlo igual me la voló imagínate que tengamos leche de cabra compitiendo con bonos de Estado granola compitiendo con no sé con Bitcoin en una gráfica ¿por qué? porque ya el agua es un servicio es un producto de la bolsa de valores de Wall Street eso mismo va a funcionar cuando logremos la tokenización de los productos pero esa tokenización va a estar ligada a una comunidad a un consenso que se va a hacer en Suiza el cual va a participar de la web 3.0 y va a decir qué quiere poner a tokenizar y qué no quiere poner a tokenizar hasta dónde sí y hasta dónde no entonces en resumidas cuentas la aplicación y todo lo que estamos creando va a desarrollar comunidad alrededor del mundo entonces nosotros no vemos Clicker para ya acercarme al ejemplo de Clicker nosotros no vemos Clicker como una aplicación para que usted la use vemos Clicker como el inicio de una comunidad global ok y esa es la famosa web 3.0 que nos va a permitir cambiar el concepto de entender que ahora somos habitantes del planeta ¿verdad? habitantes del mundo y no solamente argentinos y ticos sino que cada vez no, claro claro las notas tienen que terminar de una vez por todas es así correcto y al final de cuentas quebramos el imaginario social y cuando nos damos cuenta de pues yo te siento como si fueras al vecino mío y vos estás no sé a más de 2.000 kilómetros de distancia ¿verdad? entonces es eso esa es la famosa web 3.0 y justamente para eso es que también vamos con las aplicaciones entonces con eso te contesto pero lo otro también es decirles que el token realmente sí es ecológico o sea no nos vamos a quedar solamente en el concepto de economía circular que es economía circular y qué lindo cuando hagamos los 100.000 millones de dólares y claro qué lindo pero o sea más que eso más que eso lo que lo que vamos es que hay una responsabilidad inmediata de la cual queremos que si somos ecológicos queremos tener una responsabilidad así como queremos hacer la aplicación Clicker y ayudar a diferentes países lo empezamos con la fundación y Elías te cedo la palabra porque no me da tanto esta parte es fundamental en todo el proyecto y fue uno de lo que hizo que iniciara este movimiento que fue la parte ecológica y la creación y la participación directa de lo que es la fundación que pertenece también al ecosistema que es la fundación de Click que esta fundación en sus primeros desarrollos uno de ellos que ha sido digamos el más reconocido que fue una plantatón le llamamos a una plantatón a un programa de reforestación de reforestación que se dio en ocho países diferentes donde se sembraron casi alrededor de diez mil árboles alrededor de ocho o nueve países tanto de América como también participantes de Europa entonces esta esta fundación viene generando también un cambio porque parte de los programas que tiene la fundación de Click son programas educativos tanto en la parte que estábamos hablando antes de economía circular como también de la ecología directamente ¿por qué? porque podemos crear una maravilla de mundo podemos crear riqueza para muchas personas pero si no hay una educación ahorita consciente en la parte ambiental que ayude mano a mano paso a paso a ello estamos bastante bastante negativo donde también los invito y conozca más del proyecto ahora en lo que es mayo también se va a hacer la segunda edición de lo que es la planta con la fundación Click también respaldado por otra fundación donde se va a crear donde se va a tomar un lugar acá en Costa Rica donde ha tenido bastantes problemas con el agua era un lugar que abastecía a una ciudadela bastante grande y por las diferentes reforestaciones y demás ese lugar se ha ido secando el agua entonces ahora con este programa se va a hacer ya se hizo un estudio de hace dos años con los árboles nativos del lugar los árboles ideales para hacer que esa agua fluya y otra vez que sea un corredor biológico que se va entonces lo que es Click no es solo generar riqueza no es solo la parte social no es solo la parte comercial sino que vamos muy de la mano con la parte económica entonces es un conjunto como dijimos antes de soluciones y no ahora dándole fortaleza a soluciones en lo casi que es lo que es más importante que es la parte ecológica como tal que es la naturaleza en sí entonces con lo que dejo con esto con lo que dejo con esto es que el token que está respaldado por diferentes cosas no por un solo uno o no solo por la gráfica o no solo por el comercio no solo por las personas que van a utilizar los vehículos en sí o que van a tener las soluciones de D-Pi o demás sino también diferentes empresas que se vienen uniendo a lo que es la fundación Click alrededor del mundo que también le vienen dando empoderamiento al token y dándole un sentido consciente a lo que es realmente Kundalini chicos estaba viendo el grupo ahí y creo que hay varias preguntas no sé si se está lleno de preguntas sí hay varias tienen para luego tres horas tengo acá un montón de preguntas y pasa aquí un proyecto muy grande que le abarca muchas cosas ha gustado bueno tenemos unas 10 a ver si acaso prometo no hablar tanto prometo prometo en serio bueno si quieres vamos a la pregunta primero al público y luego después regresamos de nuevo a la aplicación porque tengo una pregunta más en la aplicación si quieres comienzo con las preguntas del público rica dale dale yo te leo una acá después yo no me acompaña primero Alexandra Araque pregunta para todas las aplicaciones que tendrán ¿creen que puede cumplir con la Roma? veo que lo han programado todo para este año y se ve que es algo bien grande y si hay mucho más de lo que hay en el Roma o sea porque no si no sería muy bien en la cabeza no está escrito pero nos dijeron oigan si ustedes ponen esto no hace mil favor corta esa vara acuérdense que varias cosas pero no de lo que estamos haciendo la aplicación por ejemplo de lo que es clicker porque una fortalece a la otra después de esto viene la parte de lo que vendría a ser la parte turística que está ligada a esa tarifa turística que les dije que tenía con clicker ¿verdad? pues Pardela que Pardela es un ave y es el mayor ave migratoria del mundo ¿verdad? es una de las principales aves migratorias del mundo por eso decidimos ponerle Pardela en nombre a un ave ¿verdad? muchos de los nombres que ustedes van a encontrar tienen que ver con animales con cosas de la naturaleza y esto por el mismo enfoque natural del token pero ya están programadas digamos Pardela ya está programada estructurada y demás pero vamos por partes entonces esperamos en Dios si salir con el token pero el banderazo lo da clicker y eso ya está muy encaminado entonces vamos hasta el momento para la persona que preguntó vamos bien correcto claro en Roma ustedes ya tienen fechas pautadas para cada cosa sí para este año para este año ya estamos pactando todo con fechas bien bien ¿Jona querés pasar a la próxima pregunta? acá el amigo Johnny pregunta producción agrícola tokenizada es la mejor de introducir las criptas es un proyecto a largo o muy lleno plazo todavía existe resistencia en cuanto a las criptomonedas es ambicioso el proyecto tendré que analizarlo mejor eso es la pregunta yo Johnny personalmente te quiero que trabajo con una empresa agrícola que están organizando acá en Argentina ya los cereales eso alguna que diría a dar a cotar nada más sí eso está para el otro año porque hay que dejar también que una evolución de lo que es el mundo de las criptomonedas y también para que la gente vaya conociendo el token primero porque puedo comprar con él me puedo montar con él puedo trasladarme con él puedo viajar y hacer turismo con él y cuando ya tengo credibilidad del token entonces vemos otras cosas pero vamos por partes pero sí la propuesta está para el 2023 Elías no sé si quieres agregar algo a eso nada más lo que quiero agregar ahí que también va de la mano un desarrollo que se va haciendo también con la empresa con Camberline que es una plataforma de autentificación de certificaciones en diferentes áreas que eso también ya va abriendo paso para esto como dice Bastian que va paso a paso que está para el próximo año Sí, correcto Bien, bien a ver yo te leo la otra pregunta Alexandra Araque otra vez pregunta ¿por qué solo 100 personas por país? o sea se refiere seguramente a los referidos ¿no? 100 personas por país debe ser el tema de los referidos que ustedes decían y comentaban que eran 100 personas nada más podías referir ¿por qué eso será? en realidad en realidad es para que puedas tener acceso en la parte de clicker para que puedas tener mayor acceso a las 100 personas que estés seguro que van a trasladarse en el país donde estás ¿verdad? y que puedas trasladarlos y que puedas movilizarte con ellos y demás ¿verdad? entonces no sé si a eso se refiere pero si la persona se traslada a otro país y vive en otro país y abre la aplicación en otro país igual la va a utilizar igual quien lo recibió aunque yo esté viviendo en Costa Rica y ustedes me refirieron en Argentina van a seguir ganando todos los días cada vez que yo me traslade acá bien, bien a ver te voy a hacer otra pregunta más ya que estamos ahí dice María Cruz al ser un proyecto tan ambicioso ¿por qué no buscan capitales de forma convencional? incubadoras, capital angel ahí se llama todo porque en inglés tengo crowdfunding crowdfunding muy bien muy bien muy difícil como decía TV y dice y preferir buscar la capitalización a través de la blockchain muy buena muy buena pregunta excelente esa pregunta claro si se está también haciendo diferentes negociaciones por fuera estratégicas que vayan complementando todos los desarrollos porque como decimos esto no lo podemos hacer solos ni lo vamos a poder hacer todo el desarrollo como tal con diferentes personas que estén por ahí digamos así regadas y quieran invertir en el token como en estos AMAZ o demás pero también se está haciendo con diferentes empresas organizaciones que quieren tener y que lo mejor de todo que quieren hacer el cambio que clicker quiere aportar a la sociedad en los diferentes ámbitos entonces claro que sí también se está buscando por este lado excelente pregunta no sé si basta si quiere agregar algo más ahí no no decirle que lo ve desde un punto de vista comercial bastante bastante interesante y que sí que ya se está haciendo bien la sección a que les va a hacer leer otra si a ver lo tenés ahí si no te lo sembrás se le pasó una de Estefania no porque hay una chica de pregunta o chico no sé Estefania Rodríguez ¿por qué país empiezan con la aplicación? la idea la idea es empezar en Costa Rica pero ya hay seis países en miras ¿verdad? y eso depende mucho de las comunidades que vayamos que vayamos a tener y de las características que dije antes ¿verdad? pero no necesariamente tiene que ser en Costa Rica seguramente se va a hacer el anuncio oficial 15 días antes de abrir la aplicación y decirle señoras vamos para acá o un mes antes para ir dando orientación a dónde es que vamos a abrir pero la idea es estar en seis países en un año en seis países en un año acá Estefania vuelve a preguntar que yo sus redes sociales y bueno se refiere a mi ambiente ¿qué estrategias tienen planteadas para esta pregunta? ok para resumir lo que dijo Elías antes que me imagino que ya se lo contestó pero para resumirlo en la pregunta hay una fundación que se llama fundación de click que pertenece al token y esta fundación tiene cuatro modelos de ayuda que es la planta Tom artistas por la tierra educando conciencias que tiene que ver con todo un sistema de educación verdad y después lo que son econegocios esa propuesta las puede encontrar en la página de la fundación que está por salir ya prácticamente esta o la otra semana entonces ahí también se les va a publicar en las redes sociales la página de la fundación y van a ver todo lo que hace la fundación y cada uno de los modelos como para contestar no quedarme tanto explicando sino contestar como más más concreto verdad pero sí hay cuatro modelos que maneja una fundación a ver yo tengo otra pregunta acá Demonio Lozano pregunta ¿y cómo piensan llegar a la población general? si en el mundo cripto solo está participando actualmente menos del 2,5% de la población y a su vez ¿cómo harían para que esta población restante crean el proyecto ya que no conoce nada de este mundo? bueno eso es muy sencillo alias hágale hermano hágale ok eso es un sencillo cuando vos ves desde un punto de vista análisis de mercado ¿verdad? y cuando hablas de lo que es marketing tienes que saber primero cuál es el target al que vas a atacar ¿verdad? cuál es el mercado al que vas a atacar y tienes que seccionar ese mercado y tienes que saber si ese mercado realmente cumple las expectativas económicas de la propuesta ¿verdad? porque resulta que yo quiero vender tornillos pero nadie compra tornillos entonces ¿qué hago? vendiendo tornillos ¿verdad? entonces el asunto es que la aplicación seguramente va a manejar una propuesta híbrida donde puedes pagar en fiat o en dólares o en la moneda local y vas a poder pagar en cripto entonces la idea es lo principal es que la gente se vaya corriendo a la cripta y que el token que puedan comparar el poder del token con los billetes que tienen en la mano y que digan me voy por este es que sí es que eso se nos iba a pasar después terminía pasando eso en todo el mundo igual entonces le vas a decirle proba de las dos y te das cuenta con cuál te quedas y ahí es donde la gente va a decir el cripto el cripto entonces eso es una forma de captar mercado también y ampliar la propuesta cripto bueno casualmente esa era una de las preguntas que yo tenía en la aplicación porque si podía ver otro tipo de método de pago por ejemplo como el FIA claro y que me imagino que me imagino que con la intención que tendrá el token es que bueno que el que pague con el token tendrá un descuento un beneficio o algo de manera que incentiva que tú paguen en el token y tú paguen en el dinero FIA de hecho el sistema de puntos que crea la aplicación te lo da en el token y con el FIA no entonces cuando te doy los puntos te estoy dando dinero para que puedas ir y comprar al mercado entonces prácticamente si pagas con el token te retorno el dinero y te doy más plata por haber viajado con el FIA no puedo hacer eso entonces porque simplemente el FIA me lo limita o sea es así de sencillo tenemos que entender que no es que quiera es que me lo limita por eso es que nosotros decimos que si Uber y que si quiere coger el mismo modelo se quiebran o sea los desfalcas porque no les da la rentabilidad a ellos para poder hacer una cosa de estas entonces ese es el secreto bueno ahí también te contesto la persona puede obtener dinero a través del token con la aplicación que si paga con FIAT no sería lo mismo bien, bien Forgi respondió ¿no? sí este tipo de moneda para poder rentabilizar y manejar la remesa como local tendrán tendrán ustedes un exchange especial un exchange justamente para la aplicación o cómo hacen este tipo de personas que tienen el token pero también necesitan el FIA cómo hacen para rentabilizar para hacer ese tipo de cambio de moneda una de las cosas que viene a generar DePay y no puedo adelantarme porque estaría especulando y estaría prometiendo algo que definitivamente no puedo cumplir ¿verdad? entonces no quiero adelantarme en esa parte pero una de las cosas que va a generar DePay y que ya se ha estado hablando con diferentes bancos es el hecho de que DePay va a ser como un exchange entonces en la misma wallet vos vas a poder cambiar y vas a poder intercambiar ahora hay otra cosa si yo tengo tokens y yo soy el conductor y yo ocupo efectivo denme usted los efectivos y yo le vendo el token para que usted pague la aplicación entonces el mismo intercambio lo van a hacer los conductores y eso es también otra ventaja entonces el mismo conductor va a permitir ese intercambio de fiat cripto ¿Va a existir un comercio P2P directamente entre usuario y comerciante? si va a existir un comercio entre usuario y comerciante y también la misma aplicación DePay lo va a permitir así concretamente la respuesta bien aquí hay una pregunta interesante ¿porque terminaste? disculpa te interrumpí si tranquilo bien bien dice ¿cuáles son las metas y los objetivos de su proyecto? así el objetivo principal y la meta yo podría decir que uno son varios objetivos pero uno los objetivos en términos filosóficos ¿no? es poder hacerle no hacerle entender a las personas a la fuerza sino hacerle comprender a las personas poner la comparativa de utilizar el dinero fiat y poder utilizar lo que son las criptos muy bien hasta ese punto que ya vemos una gran población o X población que entendemos de beneficio pero ¿cuál es el otro beneficio? de poder utilizar de poder darle el valor necesario al tiempo al trabajo a la sociedad a los proyectos a los ecosistemas dentro de un valor real que también nos va a dar diferentes de rentabilidad eso es uno de los objetivos que tenemos como tal y otro objetivo que puedo mencionar que es la parte totalmente ecológica la parte consciente la parte real que si enfocamos mucha fuerza en esto enfocamos mucho cambio disruptivo en esta parte esto va a cambiar muchas áreas de la sociedad que va a ir de la mano con toda la economía que se va a generar en clicker y va a generar un cambio disruptivo en área social en cultural en económica en educativa principalmente Básia me gustaría escucharlo aquí también yo te resumo la vuelta lo que pensamos hacer es crear un medio de pago alternativo que distribuya riqueza y salve el planeta ya ni más ni menos no te preocupes acá otro de los chicos pregunta si han analizado la posibilidad de crear alianzas con organizaciones no gubernamentales que se enfoquen en la protección del medio ambiente por supuesto por supuesto y para eso está la fundación la fundación se encarga de eso y si claro que si la fundación es la misma que vincula con otras si la fundación la fundación la fundación vincula con otras y demás y es la que genera rastre y tiene todos los proyectos entonces la fundación se encarga de eso claro no es bien igual igual a las comunidades de por acá y que si hay algún interesado que quiere unirse a la propuesta a presentar diferentes soluciones medioambientales y demás la fundación de click está más bien con las manos abiertas a también a participar en esos diferentes proyectos y hacer esto más grande recordemos que un proyecto de estos es para todos no es para unos pocos es para todo aquel que se quiere sumar y hacer realidad esta locura porque muchos pueden creer que son locuras pero ya sabemos teniendo las diferentes herramientas del blockchain y de la economía digital y de todos los cambios y muchas mentes que están siendo disruptivas todo esto se puede si se está haciendo se está cumpliendo ¿alguien más? a ver acá preguntan dice ¿cómo podrán regular el pánico que se genere en una comunidad que genera un abandono masivo suponiendo que el precio baje dice ¿cómo superarlo cuando es la misma comunidad que lo hace? o sea ¿tienen algún plan B si llega por ejemplo a pasar algo con el tema del token que llega a bajar algo que lo respalde ok una de las cosas que es importante entender es que cuando vos tenés una comunidad tienes que saber que puedes generar una comunidad para personas que saquen beneficio o una comunidad que tenga un sentido de pertenencia ¿verdad? ok vamos a ver ¿por qué la gente hace fila por un iPhone? sentido de pertenencia sentido de pertenencia entonces cuando vos tenés un token que sabes que tiene una fundación que está apoyando a centros educativos para educarlos sobre lo que es economía circular y el consumo y demás cuando vos tenés un token que te paga cuando estás durmiendo ¿verdad? cuando vos tenés un token que ayuda al sector agrícola del mundo entero cuando vos tenés un token con el cual pudiste generar un cambio en las ciudades a través de ciudades verdes la propuesta que viene o cuando tenés un token que te da la posibilidad de tener beneficios con una identidad digital en el metaverso y tener resultados económicos en el mundo real yo te diría que cuesta mucho que me salga esa idea de que el token es bueno ¿verdad? y que además de esto tiene una serie de propuestas que constantemente están en evolución para que permitir que ese token tenga una realidad de sentido económico y no especulativo pues yo comienzo a entender de que el token vale más de lo que simplemente se especula ¿verdad? entonces esa es la propuesta entonces generar un sentido de pertenencia donde yo formo parte de un cambio social y no meramente tener un token porque todos tenemos tokens ¿verdad? pero uno que realmente permite un cambio social cuesta encontrarlo puede ser que haya y habrán este es uno de ellos pero cuesta encontrarlos bien, bien, bien ¿y la posibilidad de crear alianza con alguna ONG o algo por el estilo? que se enfoquen por ejemplo en la protección con el medio ambiente ¿eso ya lo tienen planeado? ¿tienen hablado algo? por supuesto por eso es que se está desarrollando la carrera que se va a transmitir en radio y televisión a nivel nacional ¿verdad? donde van a haber diferentes empresas está Da Vivienda el Banco de Colombia está Scotiabank que es el banco de Canadá que está prácticamente en todos los países que nosotros conocemos América Latina está Gatorade que es los que van a abrir la entrada está Toyota que es el que va a salir con los carros en la carrera en fin ¿verdad? o sea hay muchas marcas y lo que están haciendo es ayudándonos y ellos también están tomando conciencia de la fundación y quieren generar programas con la fundación son ofrecidos varios programas para este año para impulsarlos con la fundación y es eso es eso la fundación lo que quiera en grande cuentas el programa generar conciencias es un programa donde yo educo a los niños o sea a los escolares sobre lo que es la responsabilidad social y lo que es la economía digital entonces ya hay fundaciones que también quieran hablar con la fundación para ver si se pueden desarrollar cosas en conjunto por supuesto eso ya ya está caminando bien Alejandra tiene una pregunta le suelte y veo que se refieren a minería ecológica bueno eso es otra eso es otra historia pero se las voy a comentar rápidamente es parte del roadmap lo que te voy a decir cuando hay lanzando tanto dice Bastián si, si, si porque hay mucha cosa o sea aquí evidentemente se la fumaron muerto el tema es este la 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 minería es uno de los recursos que más resultados económicos deja de manera automatizada ok hablamos de que la automatización va a cambiar y de hecho lo hablábamos anteriormente de que hay un libro que dice como un algoritmo me va a dejar sin trabajo verdad entonces la automatización es una de las cosas que más nos va a quitar los puestos de trabajo en Estados Unidos para cuando termine esta década va a haber quitado el 40% de los puestos de trabajo la la minería es un sistema de automatización o computación que va a permitir de manera autónoma generar riqueza verdad automática diaria pero el tema es que si lo hacemos la minería si lo hablamos desde el punto de vista de bitcoin o la minería tradicional tiene una generación inmensa y un gasto inmenso de electricidad nosotros desde Costa Rica tenemos la ventaja gracias a Dios de que el 100% de nuestra generación eléctrica es de presas hidroeléctricas quiere decir de ríos de represas nosotros estamos con un proyecto de minería donde vamos a desarrollar en minería a través de recursos naturales minería renovable y esa minería también va a permitir que las personas que compren los paquetes de minería bien darle la posibilidad de crear una red donde vamos a repartir paneles solares a casas de baja y mediana situación económica y ellos van a obtener el panel solar y el panel solar va a venir con una una fuente de poder para generar minería ellos van a pagar ese panel solar dando potencia minera y entonces es una forma de mantener potencia minera y ayudar a hogares que tienen problemas para poder pagar la luz o ayudar en la economía familiar ¿verdad? entonces eso se vuelve completamente ecológico y es una minería donde por ejemplo miramos en Costa Rica miramos en Argentina pero ya se nos acabó el sol con el panel solar pero para eso está España para eso está Europa que cumple con el otro horario entonces eso no para y las 24 horas estamos constantemente minando y si se cae o pasa algo tenemos una red de soporte de potencia minera en resumidas cuentas digamos porque es más extenso ¿no? todo una red en resumidas cuentas bueno es un proyecto es un proyecto que a pesar que tiene pero abarca pero demasiado demasiado contenido abarca demasiado es un reto para usted cumplir todo eso en poco tiempo porque yo me pongo a calcular y este metaverso y es que se puede llamar así o este tipo de aplicaciones mira esto llevaría mínimo tres años en resolver todo por lo mínimo por la medida bajita sobre todo sobre todo los paneles sonar llegar a a proporcionar ese tipo de tecnología a cada una de las viviendas que lo ameriten y que lo necesitan si bien es cierto ya existe este tipo de mecanismo no es primera vez que esto ocurre ni que se comenta pero si hay mucho por ejemplo hay granjas en Estados Unidos en Arizona donde aplican este tipo de minería y trabajan con este tipo de panel solar correcto ahí hay que entender y esto es fundamental que no podemos creer porque si no caeríamos en un error verdad y para no hacernos caer en error que ok esto es tan largo que va a durar años en hacerse y entonces no va a invertir en el token no no estamos hablando que vamos por partes verdad entonces vamos a ir para eso se crea un roadmap y que dice paso 1 paso 2 paso 3 verdad entonces lo que pasa que la aplicación como tal sale ahora en mayo junio y de ahí ya estamos generando ya por ser un token defi que no sé si lo mencionamos pues si no lo mencionamos es un token defi desde ya este por salir el otro mes en pankeryswap pues inmediatamente puedes comenzar a hacer todo lo que tiene que ver con defi con el token entonces las rentabilidades del token son prácticamente inmediatas pero también la apertura que estamos haciendo en mercado para que los comercios lo acepten y demás es algo que ya está creciendo y ya hay comercios que lo aceptan ya hay comercios que usted puede dejar y pagar si claro ya de hecho lo aceptan porque la propuesta es tan grande que ya tenemos convenios donde los comercios lo aceptan y se ha estado pagando se ha estado comprando yo estaba harto de comer pizza por ejemplo con el token no comíamos pizza cuando empezamos uno pizza y pizza porque nos afectaban el token entonces ya hay comercios que lo aceptan y te metes en el directorio y ya comenzamos a crecer en la propuesta del directorio porque cuando sale la aplicación ya tiene que haber un volumen de comercios que lo acepten ¿verdad? entonces ya la propuesta es una propuesta de hoy al día de hoy es real es algo que estamos contando su respaldo para ya ver la trazabilidad del token está a tres meses de distancia y todo lo que es el metablero son los paneles o la encía es algo que se va haciendo de manera escalada pero que yo no digo mira llegué a 500 casas entonces voy a poder hacerlo no una dos tres y voy sumando ¿verdad? entonces es ¿cómo cómo vos proyectas una administración correcta para un alcance regulado? ¿verdad? esa es la pregunta ¿cómo proyectar una administración correcta para un alcance regulado? para que ese alcance pueda ser medible pero pueda ser también ser alcanzable ¿verdad? entonces eso es parte ya de la de la parte administrativa todos esos libritos que están ahí tienen mucho que ver con esa respuesta ¿verdad? entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? que hay una visión a largo plazo pero la realidad del token es hoy ya por eso estamos en este año ahí sumando lo que dice Sebastián si ustedes ingresan a la página web pueden ver diferentes desarrollos hablemos del metaverso que todavía no están abiertos ¿por qué? porque son parte del proceso del roadmap que se van a ir dando con respecto al tiempo ahorita nos enfocamos en el desarrollo de la DAPS que va a traer muchas soluciones en conjunto como hablamos en el principio y nos apoyamos también de lo que es la fundación CLIC que está dando sus desarrollos en la parte ecológica que viene subiendo diferentes identidades organizaciones empresas que vienen viendo estos campos y vienen subiendo la propuesta lo que es el metaverso lo que es Ciudades Verdes que para mí es increíble esta parte son los que vienen más allá en el roadmap ahora nos enfocamos en lo que es la DAPS en lo que son esas soluciones en lo que es DeFi y el que salga al mercado y harlo conocer en ese comercio porque el mismo sistema el mismo beneficio para no volver a lo mismo que hemos hablado va a ser esta primera propuesta de todo lo que lo que se viene que abra paso las casillas las puertas a esas otras que están ahí que para no adelantar mucho también ya se están trabajando por abajo con diferentes empresas para ir dando pasos firmes en lo que es el metaverso y demás cuando ya se abran las puertas en ellos ya tenemos mucho adelantado y eso viene así empezamos a caminar ya para eso es el roadmap como hablamos antes yo con esto no quise decir que lo van a cumplir en 10 años no, no, no de repente a los hombres maltrataron esto no, no lo que yo sí estoy impresionado es el roadmap o sea el compromiso que tiene usted en cumplir el roadmap al pie de la letra porque si bien es cierto un buen proyecto tiene que tener un roadmap excelente tiene que tener un roadmap comprometedor y cumplido a eso me refiero yo no le dije que podía terminar a los 3 años o que Forky dijo no, ese proyecto lo terminan en 3 años no, no, no para nada de hecho Forky como le digo Forky es un proyecto de vida nosotros aquí lo que estamos conversando es de un proyecto de vida somos una empresa de tecnología que decidió ponerse un token para construir una nueva realidad y eso es todo un compromiso así es sencillo vamos a la parte del tokenomics ¿nos pueden hablar un poquito más del tokenomics? sí, voy a claro, claro Elías te cedo esta parte estás por ahí ¿qué pasó con Elías? no llego nunca ¿qué fue Elías? nos fuimos los dos terrible perdón 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 ok, vamos a ver vamos a abrir de una vez el tokenomics aquí para abrirlo en la página también recordarles que la página es Cambro una vez ¿verdad? para que entonces también la tengan ahí presente la puedan revisar ¿verdad? que es importante para que hablemos del tokenomics y les voy a decir más o menos cómo está descrito y no sé si tienen alguna pregunta específica de los que ya lo vieron en el white paper ¿verdad? para que entonces si tienen alguna pregunta específica sobre los porcentajes o demás pues ahí para que lo podamos ver también ok el token estuvo en Pankeriswap ¿verdad? ok Pankeriswap ahí en Pankeriswap ok ahí les di la página para que tenga la página Cambro online o IRG después también la página donde pueden ver el tokenomics es kundalini coin ¿verdad? entonces ahí ya tienen las dos para que tengan la de Cambro online y la que tengan también la de kundalini coin para que ya puedan ver ahí el token entonces ya saben de dónde viene kundalini y de paso ya tienen referencia de lo que es la empresa de nosotros y todo lo que hacemos y demás ¿verdad? entonces también eso ya lo pueden ya lo pueden tener el token estuvo en lo que viene siendo un blockchain aquí en América Latina y hicimos la prueba de mercado ahí ¿verdad? y después de hacer la prueba de mercado nos dimos cuenta si el token iba a tener la atracción que iba a tener si podíamos cumplir justamente con la responsabilidad de lo que se ha venido hablando del white paper de saber si íbamos a salir al mercado si realmente íbamos a poder cumplir en sumar la parte ecológica con la parte cripto ¿verdad? entonces teníamos que entender cómo iba a funcionar ya después de esto entonces nos pasamos y nos metimos en lo que es Binance y entonces ahora vamos a estar en Pancrisuato y estamos por salir a Pancrisuato ¿verdad? entonces esa es la parte en la que estamos ya por lo que vendría a ser la salida de Pancrisuato bien, bien, bien bien ¿y constará de preventa o puede ser o algo así? ah no sí sí y actualmente está en 0.30 ah, está genial uno de los chicos en el chat dice que se imagina durmiendo generando propios que se le gusta y lo hace querer entrar al proyecto y pregunta ¿cuál es la expectativa en cuanto a la cantidad promedio de usuarios necesarios para que el proyecto funcione con normalidad financiera? ¿cuánto es lo que es la funcionalidad de lo que vendría a ser la aplicación? ¿te refieres a Clicker? claro yo creo que sería la experiencia ¿tienes un promedio de gente vendida en el proyecto como para que todo fluya ¿no? sí, sí correcto o sea tienes que tener cuando haces el proyecto tienes que tener lo que es un punto de equilibrio ¿verdad? y ese punto de equilibrio es donde tienes que saber si das o no das ¿ok? por eso nosotros empezamos con 500 conductores y solamente 500 conductores ya permiten perfectamente que la aplicación dé ¿verdad? ahora si lo comparas acá en Costa Rica solo en Costa Rica es que sería interesante conocer el dato de Argentina que por cierto lo estaba buscando esta semana acá en Costa Rica hay 3.000 conductores perdón 23.000 conductores ¿verdad? y nosotros con 500 ya la aplicación sale a flote ¿verdad? entonces imagínate o sea eso es a lo que vamos de lo que vendría a ser la aplicación como tal ok en cuanto al tokenomics cuando ustedes se van pueden encontrar la parte de marketing ¿verdad? es el 5% ¿por qué? porque es tanto los proyectos que tenemos que ocupamos pues hacer el marketing los amas hay actualizaciones que hay que estar haciendo constantemente que todos los años sale una cosa que sale la otra que la comunidad ahora puede participar de esto que la comunidad puede participar del otro entonces el tokenomics hay un 5% que está dirigido para marketing ¿verdad? después hay un 10% que está dirigido para personal ¿verdad? es esta parte para lo que es el exchange hay un 30% ¿verdad? entonces estamos pensando de que la moneda obviamente cuando se lance va a tener mucha trazabilidad pero también lo que hablábamos va a haber mucho cambio ¿verdad? de lo que es de lo que es la moneda y también donde puedo comprarla donde puedo adquirir la moneda qué tan accesible va a ser la moneda para mí entonces lo pensamos como un exchange para meter en los exchange un 30% del tokenomics para que sea completamente accesible ¿verdad? a lo que vendría a ser la moneda después de esto para lo que son los financiamientos de todas las propuestas una propuesta muy robusta no tenemos una sola idea sino que son muchas ideas hay un 15% para lo que es poder financiar desarrollar sostener lo que son las distintas propuestas finalmente para la etapa privada hay un 10% ¿ok? para esta etapa donde ya podemos hablar de que si en este momento quieren venir grandes compradores que fue parte de la pregunta que nos hicieron antes que si ya habíamos pensado buscar financiamiento del mundo tradicional y que si tenemos grandes compradores por la propuesta y demás bueno ahí pusimos un 10% para manejar para estas personas que estén interesadas antes o después ¿verdad? para la etapa privada pero si entonces de todas formas aparece alguien que quiera hacer una alianza con el token porque mira te abro la propuesta en la India de ahí usted me abre la propuesta de clicker en la India hermano yo negocio con usted porque negocio con usted ¿verdad? porque es demasiada la trazabilidad que hay entonces ahí hay un 10% que es justamente para esas negociaciones que permitan el lanzamiento y el crecimiento de la propuesta y este para el personal también hay un 10% que ya lo mencioné y para proyectos que fue el 15% que mencioné y el marketing hermano me escucha ahora si me escucha voy a dejar la cámara sin activarla por lo menos no se me vaya ahí otra vez la conexión hay una parte que le está faltando ahí hermano que es el 1% y ahí dice lo que vamos a poner eso que es la quema es un 1% que se va a hacer en tres tractos señores en tres tractos en momentos inteligentes donde se va a quemar la primera parte un 0.50 del total de los tokens y las otras dos van a ser de un 0.25 y un 0.25 porque elías elías lo maneja al niño en el momento es tan técnico entonces me escuchan está buscando uno de los chicos puso hablando de la DAP ¿han hecho auditoría de la misma? ¿van a contratar alguna empresa de ciberseguridad? ¿algo? ¿de la seguridad para la aplicación? ¿para la DAP? sí sí ok bueno ya eso está contemplado también desde el punto de vista del marketing de la creación de ahora que estamos utilizándola hay que testear toda la aplicación hay que hacer las pruebas hay que testear y además si vamos a contratar personal para la parte de ciberseguridad por supuesto porque si no pues ahí ya tendríamos un problema de falco muy serio y no nos vamos a permitir darnos ese lujo pero si es algo que ya se está contemplando hay algo bien hay algo que no hay algo que no escuché bien tenía un poquito la señal y se me cortaba en el tokenomy en etapas de venta ¿a qué se refiere eso? que está destinado un 100% ese 10% está destinado para las etapas tanto las previas privadas ya sea con con negociaciones con empresas fuertes o pre-ventas y también para la siguiente etapa que ya va a ser la que viene ahorita directamente la que puede adquirir todo lo que sea las ventas es el 10% destinado para el hecho el 10% destinado para el hecho bien ok la salida la salida de la preventa de la preventa fue a 0.30 ¿cierto? disculpe o va a salir lo que pasa es que 0.30 0.30 0.30 o ya salió lo que pasa es que estoy leyendo la característica con el token y me nombraron un token ahorita que ya está en el mercado pero no sé si es el mismo token o estoy un poquito perdido con eso el token sale ya a la digámoslo así ya al comer su parte y además al otro mes ahorita puede el token digamos que está papel ok que esos tokens que obtienen en la venta privada tendrán algún besting ¿cómo? esos tokens esos tokens que adquieren en la venta privada tendrán algún besting de manera de manera de que bueno de que compré a 0.30 y mi lista no sé a 0.50 esas personas no 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 venden el 100% de la totalidad y entonces el token en vez de subir el token va a caer debajo de su techo no sé si me entendiste ojona correcto ahí se me fue la conexión y volví a entrar pero listo lo que estás diciendo es que si algunas de esas personas que van a adquirir X cantidad bastante elevado hay algún tipo de seguridad para que no se venga abajo correcto que si hermano hay personas que van a adquirir un total bastante grande entonces ya hay un porcentaje destinado para ellos donde se va a hacer un bestín un contrato inteligente donde va a tener para que no vayan a vender la totalidad del token y que sea un movimiento bastante brusco que se va a ver afectada a la gráfica así que y que porcentaje tener ese bestín porque como no o sea sería bueno que a medida que vayan presentando el ama en otras comunidades ya tengan el el bestín de una vez porque ya la persona ya se evita de preguntar eso y se evita de ustedes y vuelvelo a repetir en muchísimas comunidades claro muy buena observación muy buena observación la verdad muy 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 buena observación y la idea a mi parecer te lo comento debería ser de un 40% y después se va soltando poco a poco ese poco a poco se vendría haciendo que mensual algo así mensual se va soltando mensual para que le vaya dando utilidad al token para que pueda darle utilidad pero si tienen claro el porcentaje o todavía no tienen claro el porcentaje del bestín porque me estás hablando que debería ser un 40% o sea se tiene claro el bestín o todavía está en análisis del bestín se ha discutido pero la propuesta principal es el 40% o sea prácticamente se puede decir que es el 40% verdad entonces la persona podría utilizar el 60% si quisiera pero tiene el 40% completamente guardado ya claro esto sí debería de tener ante el lanzamiento notificar esto con anticipación ya para que los inversores ya sepan a qué se están enfrentando y a qué y qué retención van a tener ellos esto sí es muy importante esto es muy importante tenerlo ante todo ante la venta del token y que los usuarios ya sepan que van a tener una restricción en la venta del token y me parece me parece muy bien que lo hayas comentado y bueno ya lo anunciamos y ya lo dijimos y bueno los que están acá ya lo saben pero sí se va a publicar me parece muy bien excelente gracias por esa observación porque se va a aplicar de una vez para que esta información y esos datos estén ahí a la vista de todos bien 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 bueno no sé si la verdad que hemos nos hemos adentrado ya en las dos horas casi de ama sí hemos abarcado bastante de verdad sí pasa que es un proyecto muy extenso hay muchas cosas para definir y hay muchos que seguramente han quedado pendientes muchísimos conceptos la gente con dudas obviamente porque es muy muy grande muy muy grande pero yo me tomé yo me tomé más de una hora leyendo y tratando de una cosa profunda interesante bueno antes todo queremos haber estado aquí por haber presentado nuestro proyecto de verdad que tienen una visión pero extremadamente bien la tienen muy bien tienen la idea muy bien esperemos que bueno que siempre cumplan con el proyecto que el proyecto sea un éxito porque si de verdad esta aplicación como estás presentándome el proyecto explota créeme que tenemos un buen proyecto y un token con mucho 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 potencial de verdad de hecho de hecho de hecho de repente es atrevido decir pero probablemente probablemente tenga un impacto tan fuerte a la hora de usted aplicarlo que en menos de tres meses puede estar ya en exchange importante ya de una vez trabajando directamente con el token de ustedes y de verdad que bueno lo felicito por el proyecto y bueno pa'lante mi hermano pa'lante aquí lo apoyamos excelente excelente escuchar esas palabras hermano porque como decimos nosotros lo que queremos es generar diferentes soluciones alternativas nuevas nuevos estilos de vida como decimos nosotros con este proyecto verdad y empezando como dice usted por la aplicación que el concepto de ella es es muy grande ¿por qué? porque no estamos pensando solo en la aplicación clicker y enriquecer la aplicación clicker sino enriquecer a todas las personas que están dentro haciendo posible porque realmente es así haciendo posible que la aplicación se vaya expandiendo y estando en más lugares continuamente ganando conductor ganando de las diferentes personas que están dentro los usuarios y es una propuesta muy grande empezando en esta parte de acá los invito a que ingresen también a nuestro canal a que don map y demás que hay diferentes moderadores y demás que están nada más anuentes a sacar cualquier duda o demás del proyecto y que se unan al proyecto no solo en la parte de invertir en el token sino de diferentes organizaciones tiene una empresa tiene un comercio al ecosistema al directorio entonces bienvenido que conozca más de nosotros contar transparencia y a construir juntos muchachos que esto apenas está comenzando es una disrupción que se tiene que hacer un cambio total en el mundo algo para agregar Bastián que por ahí ya nos hemos preguntado o algo por el estilo creo que no podría agregar mucho más creo que hemos hablado ya extensamente de lo que se trata lo que sí les puedo decir aquí hay dos personas que están completamente comprometidos en que lo que se puso en este papel no sea lo que el papel aguanta bueno sino que sea realmente un proyecto de vida que va a permitir que cambiemos una sociedad que cambiemos un sistema económico y ya empezamos con una fundación donde ya hay una actividad que va a salir hasta en la televisión nacional entonces la propuesta es seria y la oportunidad es grande dos cosas una propuesta seria y una oportunidad grande pero que sin duda alguna lo que ocupamos es de una comunidad como decir tenemos la posibilidad de ir a la guerra ganar la guerra pero lo ocupamos a cada uno de ustedes y la propuesta trae mucho pero créanme que trae mucho pensado en muchas necesidades de muchas cosas que pasan alrededor del mundo y cada vez que escuchamos a la comunidad esto no viene solamente de nosotros esto viene de escuchar la comunidad de saber que piensa la gente como puede aportar como decir la observación que acaban de darnos ahora de una vez va escrita de esta apuntada y de una vez va para que se ejecute y eso es nosotros somos un proyecto que escuchamos es un proyecto grande la gente real es el proyecto y quiere participar entonces los invitamos a participar los invitamos a ser parte de la comunidad los invitamos a invertir y hacer crecer esto y esa seria la conclusión y yo sé que juntos podemos ir muy muy largo y estamos a punto de crear una revolución una revolución tecnológica y ambiental y eso no es una oferta que me la ofrezcan todos los días ténganlo por seguro bien bien la verdad que es muy interesante todo lo que trajeron hoy y como decimos es un proyecto muy ambicioso y bueno nada para adelante a meterle garra y pila y porque quiere dejar cosas buenas este proyecto o sea arreglarse solucionar cosas que es lo más importante más bien muchísimas gracias a todos gracias por los que estuvieron desde el principio dos horas un poco agotador un poco cansado disculpen porque no me fue él y me fui yo entonces también disculpas del caso por eso pero aquí estamos estamos y estamos para ustedes entonces más bien muchas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes y estar este rato bueno chicos muchas gracias y acá nosotros nos quedamos en un sorteito que vamos a hacer buenas noches premiendo los que donde se encuentran chicos felicidades a los ganadores chau chau